Buenas a todos gente estamos en un nuevo vídeo para el canal y el día de hoy les traigo una nueva guía de doble espadas para corruptas y en este caso vamos a estar jugando con la típica build de doble espadas que voy a pasar a comentar cómo sería empezando con el hábito de diablo en este caso es tercera activa primera pasiva hábito diablo que se ocupa para limpiar defensivos ofensivos botas del oponente podría ser una chaqueta de mercenario una túnica de clérigo sus botas cargas lo que sea que el oponente tenga que se pueda limpiar o sea purgar luego vamos a jugar chaqueta de mercenario en este caso vamos a jugar en la tercera que nos da sed de sangre lo que hace es curarnos la vida y con la primera activa primer pasiva sandalias para recuperar energía porque en corruptas a veces vamos a tener que correr en bucle a una persona que haya limpiado un cuadrado y bueno no necesitamos energía para poder seguir jaceando y doble espadas en este caso yo hice una build equivalente a tier 7 que tiene un valor como de 400k bueno como tengo el magut no lo puedo ver pero voy a dejarlo en el inventario un poco 700k dice que vale por la capa y vamos a jugarlo con capa avaloniana en este caso la capa avaloniana lo que hace es reducir el daño del oponente durante cuatro segundos si no me equivoco sí y además de eso generar ese golpe eléctrico que ahora vamos a ver para generarle daño extra comida vamos a jugar quiso de anguila y pociones tenemos dos opciones que yo llevaría ambas por lo menos dos de cada o tres de cada curación tier 6 y gigantismo tier 5 en este caso como ustedes van a ir a las bajas si son corruptas a las que ingresamos con 900 de ip podemos ir con con una poti más humilde la idea es jugar 41 luego 42 o sea equivalente a tier 6 y yo creo que con eso ya alcanzarían a empezar a hacer una economía en base a el pp corruptas como para arrancar a aprender a jugar espadas en este caso sepan que cualquier duda consulta yo estoy en twitch todos los días estamos regalando este mamut que tengo aquí en pantalla ahora en mayo y les explico rápido el combo en este caso las habilidades de la espada van a ser primera tercera y lo demás primera primera a veces cambiamos a la última pasiva que nos da armadura en vez de sangrado pero yo prefiero jugar siempre con la primera y dejarla así a veces vamos a jugar la chaqueta en reflex también podría ser posible eso después lo tienen que ver ustedes en los matchups que les vaya tocando contra que les conviene una cosa u otra yo por ejemplo contra arcos si es badón cambio a esta si llega a ser por ejemplo un fuego que ahora está muy en meta el fuego que precarga la aid en lanza como un basucaso me pongo golpe fugaz que sería parry para poder esquivárselo son cositas que con el tiempo van a ir aprendiendo y si tienen dudas pues como les comento pueden pasar por twitch y preguntarme a mí el combo sería en algunos casos vamos a estar acá está el oponente vamos a estar a media distancia intentando conectar con él lanzamos w impactamos y hacia atrás vemos qué hace si él sigue pusiéndonos o no nos puchea si se va para atrás nosotros caminamos un poco hacia él siempre tranquilos nunca ingresen así con botas como loco y lancen la e boom como loco porque muchas veces esas peleas son las que más rápido se pierden por no tener un poquito de paciencia eso eso sucede hagamos de cuenta que le pegamos la w como recién conectamos y él sigue hacia nosotros si él sigue hacia nosotros nosotros vamos a ir hacia atrás hacia adelante un poco como para ir haitiendo ver qué sucede listo fuente cuando pegamos la y conectamos ya vamos a tener doble de nuevo pumba w básico para seguir la capa cuando se activa la capa como ven genera un daño extra y además reduce el daño del oponente lo que va a hacer que nos pegue menos y ahí va se guiamos como le pegamos la esa esa aura que tenemos es velocidad de ataque extra ven como que empieza a pegar mucho más rápido eso va a hacer que le estemos generando bastante más daño luego seguimos con lo mismo lo mismo y si vemos que el oponente ocupa por ejemplo botas dos opciones o chaiseamos con botas nosotros o se las limpiamos ojo porque si ustedes purgan botas y la otra persona tiene por ejemplo una túnica de clérigo va a poder tanquearse toda tu mercenario o sea esta habilidad que tenemos que nos va a estar curando vida con su túnica de clérigo si nosotros no le generamos daño al oponente no nos curamos o sea que si él se tira una túnica de clérigo no nos curamos así que siempre ocupen la purga esto en el momento indicado preste atención al oponente y chequen medianamente qué hacer voy a mostrar una pelea mía por ejemplo con testes fuego no estaba jugando mis nada que ver pero él tiene capucho de cazador que nos puede reflejar la e fácilmente una túnica de clérigo que nos puede tanquear en este caso el labito de diablo le purgaría pero nos puede tanquear la mercenario para eso usamos el labito de diablo para limpiar la túnica de clérigo y justamente trae el bastón ignio que este bastón ignio es el que tira esta e que prestaquea y boom te mete un bombazo insano que tenemos que hacer acá cambiarnos a parry como dice yo para matarlo y esquivar completamente el daño de su e con nuestro parry sé que es difícil a veces hacerlo porque él podría no prestaquear y lanzarlo de una y nos va a meter el daño pero nos va a meter 800 en vez de 1600 la diferencia es bastante brutal así que nada el combo sería doble baiteo un poco si el otro es melee a veces conviene también directamente entrar con todo el combo y partir de la madre y si llega a ser otra doble espada que va a haber muy seguido doble espadas en corruptas más en las bajas te pones parry de una parry y gigantismo si vas a jugar contra un arco contra un fuego bueno contra un fuego podrías si se pone la doble de muro poder jugar gigantismo para pasarlo por encima que con la e de la doble espada también lo pasamos por encima y si es un arco o una maldi que no sea el dura mano por ejemplo la calavera o algo de eso poti de curación en algunos casos va a ser mejor gigantismo en otros poti de curación contra doble espadas poti gigantismo contra lanzas curación contra dagas curación tienen que ver las opciones así que nada eso sería todo espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos la próxima hasta luego bye y le voy a jugar con poti de curación ok para el escurvo a la de manzanares o le salto por encima vieron como literalmente le purgué al mercenario casi al pixel se curó igual y casi me gana y yo la jugué casi perfecto solo re una doble de eso casi me mata pero esta build mira encima es completamente barata mire voy a sacar todo del cuerpo excepto el abuelo para la poti no la saco 23 cabros 23 cada week el registro 1992 dice buenas buenas corre perras corre Salió rango chat, salió un arco de guerra Bien ahí papá, racha de 30, vamos arriba Tienes que bajar La puta madre Salió mele chat, salió mele Y ahora si te toco el 8 Se puso parry como yo Es el mejor nombre de la vida Es el W Y ahora si te ve Se siente callado. Buena pelea. ¿Qué es mamada? Es el mejor nombre de la vida. Alguien dice, cuidado pelo, el cerdo del albion anda medio negro. Es el mejor nombre de la vida. Asco de... Bueno, 240k. Asco su ser, pero bueno, albion... Peropió algo de interés. Sugar, there's a reason why we lose. ¿Qué es mamada? 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 ¡Ay, bro! ¡Qué roto que está esta chota, boludo! Ese oso está completamente insano, bro.